El próximo viernes, 18 de febrero, y no podíamos celebrarlo de una forma mejor que contando con Elsa aquí. Elsa es una gran comunicadora y activista, yo creo que de las mejores que tenemos aquí en España. Estamos súper agradecidos y encantados de tenerte aquí. También agradecer al Ayuntamiento de Santa Eularia y al Centro Cultural de Jesús por dejarnos este espacio para poder llevar a cabo esta charla. Muchas gracias, Elsa. Oye, pues es un placer. Bueno, pues la charla de hoy va a ser un poco distinta a las que suelo dar habitualmente porque nos vamos a centrar solo en un tema que es el tema de la hipersensibilidad. Antes de meternos en este tema y de hablaros de lo que es, cómo lo vivo yo, qué tipos de hipersensibilidades hay y todo eso, os voy a contar un poco así, de manera general, cómo ha sido mi vida con el Asperger. A mí me diagnosticaron el síndrome de Asperger cuando yo tenía 16 años, casi 17, yo estaba a punto de empezar segundo de bachillerato y lo que pasó fue que en el instituto detectaron determinados comportamientos diferentes a los que la gente neurotípica suele tener, pues por ejemplo, que en los exámenes respondía de manera muy literal o que yo sacaba un 7,5 en los exámenes y me echaba a llorar porque eso era muy poca nota porque no sé qué y tenía reacciones a determinados estímulos que eran muy, como que eran diferentes, ¿no? Entonces se mosquearon y la orientadora del colegio dijo, ostras, pues encajaría en lo que es el trastorno del espectro autista. Y entonces me derivaron, yo soy de Zaragoza, me derivaron a una psicóloga especialista en el síndrome de Asperger y estuve con ella cuatro meses de evaluación, ¿no? Y a los cuatro meses me diagnosticaron el síndrome. Fue todo un shock para mí, yo no me lo esperaba porque yo toda la vida me he sentido distinta, pero no tan diferente como para que me diagnostiques un síndrome, ¿no? Incluso yo había estado conviviendo con gente que estaba dentro del espectro y yo para nada me identificaba con ellos. Pero fue todo un alivio y poder entender mi vida y tener una base a partir de la cual mejorar y evolucionar, ¿no? Como persona, pues para mí ha sido muy importante y a día de hoy, pues dar estas charlas, ¿no? Para mí es importante, para mí y para todo el mundo, ¿no? Porque conseguimos conectarnos entre unos y otros y eso es interesante desde mi punto de vista. Entonces, bueno, pues, ¿en qué se va a basar mi charla de hoy? Pues ya os he hablado un poco de mi Asperger, vamos a hablar de lo que es la hipersensibilidad. En el Asperger hay muchos rasgos, ¿no? Y quizás el rasgo que más sorprende o que más, yo creo, que más estereotipado está es la hipersensibilidad. Porque cuando nos dicen una persona autista, la mayoría de la gente, a mí al menos, me dice que, bueno, sí, pues esa persona autista que se sienta, se tapa los oídos, se balancea de adelante hacia atrás o que lo puedes ver en películas o en series. Y, en verdad, pues, todo va mucho más allá, ¿no? Yo tengo hipersensibilidad, yo no me tapo los oídos, yo no me balanceo de adelante hacia atrás y tengo muchísimas hipersensibilidades. Entonces, pues, bueno, os voy a hablar de los tipos de hipersensibilidad que hay, cuáles tengo yo, cuáles no tengo, pero que también se pueden dar en el síndrome de Asperger. Luego, pues, llegaremos a unas conclusiones. A ver, pues, para resumir esto, os daré un tiempo para que me podáis preguntar y, por favor, si de verdad tenéis alguna pregunta, hacedlo. Y luego, pues, nada, os daré mis redes sociales por si me queréis seguir o queréis comentarme cosas y tal, pues, que lo podéis hacer y yo encantada de responderos. Entonces, bueno, esto lo paso un poco y no me interesa ahora. Entonces, bueno, cuando a nosotros nos hablan de lo que es la hipersensibilidad, yo creo que hay que entender un poco, ¿no?, qué es la hipersensibilidad y nos sirve tanto a las personas que tenemos Asperger como a vosotros, los que no tenéis Asperger o las personas que no tienen hipersensibilidad porque hay personas que no están dentro del espectro y que muy bien pueden tener hipersensibilidad. Y yo conozco gente que sí que tiene hipersensibilidad y no tiene Asperger. Entonces, ¿cómo definiría yo la hipersensibilidad? Yo la hipersensibilidad la definiría como sentir de manera exagerada. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo de la hipersensibilidad auditiva, la de los oídos. Entonces, yo, imaginaros, una televisión tiene un volumen de máximo 50. Pues una persona convencional empieza a oír bien la televisión a un volumen de 15 sobre 50. Y ahí dices, pues bueno, bien, la dejas ahí y yo puedo ver una película, por ejemplo. Pues igual yo escucho la televisión bien a un volumen de 4 sobre 50. Entonces, ¿qué pasa? Que hay problemas, ¿no? Porque yo estoy con mi familia, por ejemplo, viendo la tele y, claro, y al volumen a los que ellos la oyen bien, para mí es un volumen alto. Y dices, no, tengo que bajar el volumen porque a mí me molesta. Eso es lo que tiene, eso es lo que, eso, espera, eso significa tener hipersensibilidad. No nos olvidemos de que aquí vamos a hablar de la hipersensibilidad, pero que hay otra cosa que también se puede dar en el síndrome de Asperger, que es la hipersensibilidad, que es todo lo contrario. Y a veces yo creo que nos olvidamos de esa parte, que es todo lo contrario y que es en vez de empezar a oír la televisión a un volumen de 15, yo la empiezo a oír bien a un volumen de 30. Es todo lo contrario. Entonces, no olvidarnos de esto porque es importante que no solo existe la hipersensibilidad. Pero bueno, hoy nos centramos en la hipersensibilidad. Es importante conocer no solo qué es, sino de dónde viene. O sea, no es algo que me produzca el exterior. Por ejemplo, yo como persona con Asperger puedo ser inflexible. La inflexibilidad, pues quizás sí que el entorno me... Sí que yo puedo depender un poco del entorno a la hora de ser inflexible o flexible. Depende de los estímulos que yo reciba. Yo podré ser inflexible o no, ¿no? Pero, por ejemplo, la hipersensibilidad es algo que viene del cerebro. Es algo que yo no puedo cambiar. Es algo que siempre va a estar ahí y que haga lo que haga, siempre va a estar. Entonces, yo no tengo otra que aprender a convivir con ello. Si yo soy inflexible y la inflexibilidad me perjudica, yo puedo aprender de alguna manera a ser más flexible. Pero yo no puedo aprender a quitar la hipersensibilidad porque es algo que viene de aquí. Y es algo... No soy experta en el tema, pero es algo que pasa en el cerebro. Entonces, a mí me gustaría que viésemos esta charla y la viésemos desde la perspectiva de no cómo quitar la hipersensibilidad, porque esto no es una enfermedad, no hay que curar nada, sino que lo pongamos con una perspectiva de cómo yo puedo conseguir a convivir con ella, cómo yo puedo vivir con la hipersensibilidad. Y pues si nos ponemos con esta visión, yo creo que al final una persona vive feliz, que es al final lo que queremos en la vida. Entonces, bueno, es algo que viene del cerebro, ¿no? Hasta ahí, ¿qué pasa? Que esto tiene consecuencias. ¿Por qué? Porque al sentirlo todo mucho más de manera exagerada, pero todo, la hipersensibilidad auditiva, la visual, la táctil, todos los sentidos, el sentir las emociones muchísimo, empiezas a sumar cosas y al final, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que te saturas? ¿Qué pasa que yo acabo el día cansada? Necesito dormir 10 horas. Si no duermo 10 horas, pues yo estoy muy cansada y se nota. Yo hay días que yo por el cansancio acabo llorando. ¿Por qué? Porque demasiados estímulos. Y os estoy hablando solo de la hipersensibilidad. Ahora imagínate si al asperger le sumas todos los demás rasgos. Entonces, pues el triple de saturación. Pues esas serían las consecuencias, ¿no? De que hay que llegar a encontrar el punto medio para no terminar tan saturado y no sufrir, que al final no estamos aquí para sufrir. Entonces, centrándonos un poco en los tipos de hipersensibilidades, se suele hacer así, ¿no? Hipersensibilidad social, que ahora os explicaré a mí lo que me pasa con la hipersensibilidad social. La hipersensibilidad emocional, que evidentemente viene con las emociones, ¿no? Y os vais a sorprender con cosas de las que os voy a hablar aquí o no. Igual ya lo sabéis todo y no os sorprendéis. Pero por experiencia yo creo que sí. Y luego está la hipersensibilidad sensorial, ¿no? Que es la de los sentidos. Pues la vista, el oído, el olfato, el gusto, todo esto, ¿no? Y luego yo quiero daros estrategias que yo sigo para convivir con la hipersensibilidad y que mi vida sea mejor, ¿no? Y yo viva mi vida feliz sin tener que agobiarme y sin tener que decir, ¡ay, que soy hipersensible! Bueno, pues, y las he llamado así, pues, conocer, entrenar, aprender, que luego os explicaré sobre esto, de qué va. Vale. Para que veáis aquí, os lo he puesto así. Digamos que, primero os hablaré de la hipersensibilidad social, ¿vale? La hipersensibilidad social yo lo he querido agrupar en estos tres. Tenemos lo que es el lenguaje no verbal, que os explicaré lo que es. O sea, todos sabemos que el lenguaje no verbal es, pues, nuestros gestos, ¿no? Todo lo que hacemos nosotros sin hablar. ¿Cómo podemos entenderlo, no? Por ahí van los tiros de lo que es el lenguaje no verbal. Y esto, pues, bueno, os hablaré de la prosopagnosia, de lo que pasa con mirar a los ojos, de lo que pasa con las miradas. En la hipersensibilidad emocional os hablaré de lo que es la hiperempatía, que todos pensamos que una persona con Asperger no tiene empatía y, bueno, pues, yo creo que ese estereotipo hay que romperlo un poco porque en realidad no es así. Os hablaré de lo que es la lexitimia, que este tema es muy importante. Esto significa, pues, la incapacidad que tenemos las personas con síndrome de Asperger o que puede tener una persona normal para reconocer sus propias emociones. Y esto pasa, pues, cuando tienes hipersensibilidad emocional, puede pasar. Y luego una cosa que yo he llamado, que es sobre importación, que luego os explicaré lo que es, que es una palabra mía inventada, que, pues, no sabéis lo que significa porque la he inventado yo. Entonces, y luego la hipersensibilidad sensorial, que como veis, auditiva de los oídos, visual de la vista, de la visual yo he añadido la de los colores porque, no sé si os acordáis que hay una película que se llama Mi nombre es Kant, ¿no? Que el protagonista tiene Asperger y que el protagonista tiene hipersensibilidad con el color rojo. Es lo que sería la hipersensibilidad cromática. También lo he llamado yo así. Luego está la hipersensibilidad táctil, con el tacto, ¿no? La olfativa. Yo no tengo hipersensibilidad olfativa, pero la pongo para que veáis que una persona con síndrome de Asperger puede tener también este tipo de hipersensibilidad. Y luego está la hipersensibilidad gustativa, que yo le he querido hilar con, pues, las maneras de comer, ¿no? Los alimentos, por explicarlo un poco. Y luego hay una cosa que no tiene que ver con el Asperger, pero que a mí me pasa y por eso lo he añadido, que es la sinestesia, ¿no? Esto de mezclar los sentidos. Yo, por ejemplo, os digo que todo lo que oigo, todos los ruidos, ¿no? Los puedo ver. Hasta tal punto de que, por ejemplo, yo escucho una canción y yo la sé dibujar. Eso es la sinestesia, eso es mezclar los sentidos, pues, que los mezclas. Y entonces, pues, bueno, voy a hablar de esto. Vamos a empezar con la hipersensibilidad social. Vale. Os he puesto esta imagen porque... Os he puesto muchas imágenes porque yo también pienso a partir de imágenes y entonces para mí es más fácil explicarla así. ¿Qué os quiero yo transmitir con esto? Por ejemplo, yo veo esto y yo no sé qué me quieren decir estas personas con sus gestos. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa esto? Que yo... A mí me cuesta entender el lenguaje no verbal. Y como me cuesta entender el lenguaje no verbal, yo voy por la calle, yo voy a una aglomeración de gente. O yo me voy a un centro comercial, por ejemplo, que suele haber mucha gente. Y entonces, si la gente está corriendo, o si la gente a mí me habla y me hace muchos gestos, yo no sé... Yo no sé qué me están queriendo decir con esos gestos. ¿Qué significa? Os puede resultar un poco contradictorio porque yo sí que hago gestos al hablar, ¿no? Pero... Porque a mí me sale. Pero si tú haces gestos, a mí me cuesta entender el significado. Yo, si veo esto y yo estuviese con esa gente, a mí esto me agobia. Esto es como que siento sus gestos, su expresión encima de mí y me llega a saturar. Entonces, esto es lo que sería la hipersensibilidad social no relacionada con el lenguaje no verbal. Ir por la calle, ver que mucha gente está... No lo entiendes. Entonces, como no lo entiendes, te agobia, ¿no? Te genera hipersensibilidad. Entonces, pues bueno, yo creo que es una parte importante porque a veces yo me he llegado a ir de conciertos o de centros comerciales por esta situación, solo por esto. Porque veo a mucha gente haciendo muchos gestos y haciendo muchas cosas y hablando entre sí y me llega a agobiar de verdad. Y hay veces que a mis padres les decía papá, mamá, es que me duele la tripa, es que tengo ganas de vomitar porque de verdad estaba agobiada y solo por esto. Ahora añádele todo lo demás. Entonces, hay que de verdad aprender a ver cómo podemos llegar a un punto medio para que todo esto no nos sature. Luego está lo que es la prosopagnosia. La prosopagnosia es la incapacidad que tenemos las personas con síndrome de Asperger de recordar a la gente. Entonces, a mí me pasa que yo conozco gente y luego me la encuentro otra vez y no la recuerdo. Es porque no sé recordar las caras. A mí me pasa que yo recuerdo las caras mediante los colores. Entonces, claro, esto también genera hipersensibilidad. ¿En qué sentido? De que a mí me dices, por ejemplo, yo me encuentro con una persona conocida. Yo no me acuerdo de quién es esa persona porque me cuesta reconocer las caras y recordarlas. Y me empiezas a hablar como si fueses una persona conocida, ¿no? Y de verdad te conozco, pero yo no lo sé. Y me agobia mucho. Me agobia mucho porque es como, no sé, dame más pistas de por qué te conozco y tal. Y puedo llegar a ser bastante agobiante. Entonces, por eso os quería poner este tema. Porque es importante. Y por eso, pues, muchas veces yo en mi pueblo, cuando vivía en el pueblo, yo viví 10 años en el pueblo y había veces que tenía que ir a comprar. Y muchas veces me daba mucha cosa ir a comprar al supermercado porque sabía que me iba a encontrar con gente que del pueblo, que tiene sentido, que te vayas a recordar a la gente, ¿no? Y sabía que me iba a encontrar con gente y me costaba asociar las caras, ¿no? Entonces, me generaba bastante angustia. Ahora lo llevo bastante mejor, porque tengo estrategias para recordar a la gente sin necesidad de verles las caras. Pero, bueno, a mí esto de pequeña me pasaba bastante y me generaba bastante ansiedad, si os soy sincera. Y luego está esto de las expresiones faciales, que, bueno, antes lo he puesto como miradas, pero, bueno, serían las expresiones faciales, que es como... Yo, por ejemplo, miro estas caras que veis aquí. Para mí todas significan lo mismo. ¿Qué queréis que os diga? Yo no sé qué quieren decir. Entonces, claro, esto también genera hipersensibilidad en el sentido de que si yo estoy hablando, por ejemplo, con una persona que expresa mucho, ¿no? Que hace muchas... que hace muchas muecas o no sé cómo decirlo, que tiene muchas expresiones en la cara, es... No sé, no sé qué me está diciendo o sea, no sé y como no lo entiendo, no sé verlo, pues, me agobió. No sé, te lo juro que me siento como presionada, me siento como que no, como que me están presionando y me tengo que ir. Me tengo que ir porque me agobio de verdad. Entonces, claro, yo esto lo he querido poner en la hipersensibilidad social porque esto es lo que pasa cuando estás con gente y si tú, y yo me imagino, si tú esto lo pones solo con una persona, imagínate si lo pones con un montón de gente, pues, te genera hipersensibilidad porque yo lo siento como si fuese una presión que no sé qué me está pasando, ¿no? Y claro, y la hipersensibilidad social es esto porque ocurre cuando socializas con la gente, pero la hipersensibilidad social dentro, súmale las que vamos a ver ahora que serían la emocional y la sensorial. Digamos que la emocional y la sensorial están como aquí dentro también porque ocurren, evidentemente, cuando socializas con la gente. Entonces, bueno, es importante tener estas cosas en cuenta. Bueno, pues he puesto la sensorial antes, tengo otro guión en la cabeza. Bueno, pues la hipersensibilidad sensorial, vamos con ella, ¿vale? La hipersensibilidad auditiva que ya os he hablado un poco de ella. La hipersensibilidad auditiva es como oír los sonidos más alto, ¿no? Yo puedo llegar a estar como esta chica de aquí, así. Yo no, porque tengo unas estrategias que me hago, que hablaré de ellas más adelante y no lo hago. Pero ya ha habido muchas situaciones en mi vida que he deseado con toda mi alma ponerme así y no lo he hecho porque sé que si lo hago pues muchas veces no se ve bien, no está bien visto socialmente. Yo, por ejemplo, tengo hipersensibilidad con todo tipo de ruidos. ¿Y esto qué problemas me ha generado a lo largo de mi vida? Por ejemplo, en el instituto yo los audios de inglés, los exámenes, auditivos de inglés yo me acuerdo que llegaba a tener mi nota bajaba porque a mí me costaba diferenciar las palabras, no porque no entendiese inglés sino porque el sonido del audio estaba tan alto, para mí, claro, para el resto estaba bien, pero para mí estaba muy alto y entonces me desconcentraba y me costaba entender lo que estaban diciendo, no por, que me repito, no por el, porque estaba alto entonces no lo entendía. ¿Qué pasa? Yo estaba en clase y si la profesora habla muy alto me pierdo porque me genera malestar, ¿no? Y a mí, por ejemplo, los ruidos graves me dan muchísima hipersensibilidad. En el coche, por ejemplo, yo me acuerdo de veces de ir con mi padre en el coche, de poner música y tener que bajar los graves de la música al máximo y aún bajándolos al máximo yo seguía escuchando como zumbidos graves de la música que me generaban malestar. Digo, no, no me mola, me duele, ¿no? Y luego, pues evidentemente, pues los conciertos, cosas así, pues sí, me gustan y voy, pero acabo bastante saturada y a veces me llega a doler la cabeza de la hipersensibilidad auditiva. Os he puesto aquí una cosa que se llama misofonía que también puede ocurrir en las personas con síndrome de Asperger y que a mí también me pasa que tiene que ver mucho con la hipersensibilidad auditiva. La misofonía es como una hipersensibilidad auditiva selectiva como vale, sí, yo oigo todo un volumen más alto y eso se llama hipersensibilidad pero es que a mí me molesta mucho el ruido de las pipas y a mí me pasa. Yo soy incapaz de estar con una persona que come pipas a mí eso me pone muy mal, no me gusta y esto se llama misofonía porque es una hipersensibilidad selectiva, solo me molestan determinados ruidos pero los ruidos que me molestan lo hacen de una manera muy, muy, muy exagerada. A mí, por ejemplo, que una persona esté mascando chicle me pongo súper nerviosa. Yo, y mira, una vez me pasó ahora que lo recuerdo y iba a dar una charla a Valencia, me tenía que coger el autobús de Zaragoza a Valencia, me cogí el autobús, me subí en el autobús, me subí en el asiento y luego se sube el señor y cuando, y a la media hora del viaje saca un chicle y se lo mete a la boca. Y yo, por favor, no, tres horas y media con el chicle en la cabeza, yo pensando en el chicle y yo, Dios mío, sácatelo ya, o sea, y no, no había manera y le aguanté ese viaje como pude pero de verdad que acabé con mal cuerpo y necesitaba descansar porque lo pasé bastante mal. O me pasa con otras cosas, por ejemplo, estamos en el coche y yo, y mi madre, por ejemplo, se rasca o la gente cuando mastica al hablar, pues esas cosas a mí, o sea, cuando mastica, no se mastica hablando, cuando una persona mastica cuando está comiendo, pues a mí eso me, me llega a generar bastante, bastante malestar por la hipersensibilidad, por la, bueno, por la misofonía, ¿no? Entonces esto sí que ocurre en personas con Asperger, aparte de la hipersensibilidad auditiva y es guay tenerlo en cuenta, ¿no? Porque te puede ayudar a entender muchas cosas. Luego está la hipersensibilidad visual. Mira, os he puesto el color amarillo porque a mí, yo odio el color amarillo con toda mi alma y no me gusta nada y yo lo veo ahora y me duele a los ojos y yo os lo digo de verdad. Pero bueno, a ver, hago un esfuerzo que son dos minutos. No lo voy a poner más tiempo. Entonces, ¿qué es la hipersensibilidad visual? Lo mismo que la auditiva, pero como que ves todo más, no es que veas más, es que lo sientes más, ¿no? Te llega más a los ojos. Entonces, por ejemplo, la luz del sol, a mí esa imagen me duele un montón. La luz del sol, pues tengo que estar yo siempre con gafas de sol. Yo he ido a bares donde los focos de la, sí, la luz del bar, pues está muy fuerte y me he llegado a poner gafas de sol. Luego, el camarero me mira un poco raro, pero me pasa que si no me las pongo, pues nada, pues no, me las tengo que poner. O por ejemplo, el móvil, mi móvil está muy baja, muy baja iluminación, porque con baja iluminación yo lo veo bien. Y cuando voy al aeropuerto, cuando voy a algún sitio así que tienes que pasar el billete, pues yo siempre tengo que subir la iluminación del móvil, porque si no, el lector no lo lee. Entonces, pues ese tipo de cosas me pasa. Cuando yo era pequeña me acuerdo que mi madre me decía, ay, ¿qué no ves? Date la luz del flexo. Y yo sí que veía y si me daba la luz del flexo me molestaba muchísimo, no podía. Y cuando se hacía de noche y me tenía que poner la luz, pues me la ponía, ¿no? Y entonces, pues eso, pues es como ver más, pero más que ver más es como que lo sientes más, ¿no? No sé, es como muy abstracto para explicarlo. Y luego, relacionado con la hipersensibilidad visual, está la hipersensibilidad cromática, que lo mismo que le pasaba al personaje de mi nombre es Khan, lo mismo que le pasaba a él, me pasa a mí, no con el color rojo, sino con el color amarillo. Que yo veo esto y no lo quiero para nada. Y entonces, a mí me pasó una vez, tuve una anécdota, cuando estaba en Zaragoza, yo soy de Zaragoza, y yo iba andando por el centro y me encontré a una señora con un abrigo amarillo, porforito. No pude ir, me tuve que desviar, no ir por otra calle porque no lo podía aguantar. No me gustaba nada. Entonces, hilando a la hipersensibilidad cromática pasa lo siguiente, que yo así no sé estudiar. Esto lo he cogido de internet, o sea, unos apuntes de los animales vertebrados, de yo qué sé, pero no me interesa el tema. Me interesa los colores. Yo tengo amigas que estudian así, que estudian que se ponen esto en azul, esto en verde, esto en rosa, esto en amarillo, y no, o sea, yo esto no. Entonces, a mí los, ¿por qué? Porque tengo hipersensibilidad y a mí estos colores no me dicen nada, me despistan, yo así no puedo estudiar. Entonces, ¿qué hacían en mi colegio cuando supieron que tenía Asperger? Todos los apuntes que me daban, me los daban en neutro. O sea, en neutro significa sin esto, todo igual que esto, pero sin los colores, o sin la negrita, o sin cursiva, ni nada de eso, porque me despistaba, no me dejaba concentrarme y esto pasa por la hipersensibilidad visual con los colores, ¿no? Sí, bueno, con la hipersensibilidad visual. Entonces, bueno, pues dificultades que te puedes encontrar por este tema y a mí esto me pasaba bastante. Una vez, cuando estaba en un examen de historia, me estaba concentrando, a mí la historia me cuesta un montón, me estaba concentrando y estaba entrando la luz de sol por detrás y me estaba dando a mí y estaba dando al suelo y yo de verdad lo sentía como que alguien iba a subir de abajo. O sea, lo veía muy fuerte y me costaba muchísimo concentrarme y ese examen lo pasé bastante mal porque la luz del sol me estaba haciendo daño a los ojos, de verdad. Entonces, bueno, pues cosas que me han pasado a mí que por la hipersensibilidad visual te puede generar dificultades. Ojo, que para otras cosas es muy ventajoso, pero para otras... Luego está la hipersensibilidad táctil. Os he puesto estas fotos porque, bueno, la hipersensibilidad táctil sería lo mismo pero con el tacto, ¿no? Yo me acuerdo veces de estar con mi familia, de estar en la cocina, vamos a comer, mi padre tiene que pasar por detrás mío para ir a comer, mi padre me toca los hombros, pues yo qué sé, para pasar se apoya, me toca los hombros y yo le digo, papá, no, porque me molesta, no me gusta. Mi padre siempre me pregunta por qué, porque no te puedo tocar los hombros y no me gusta. Lo mismo me pasa con la ropa. Yo tengo, con la ropa, yo se me pongo un collar o enfongo al cetines o yo qué sé, con los sujetadores. Me pasa que me aprieta todo enseguida porque tengo una sensibilidad táctil y yo de verdad que una vez mi madre me regaló un collar de estos, de estos, parecido a este que puedes dormir con él en la cama, ¿no? Me lo regaló y yo llevaba un tiempo que decía, jolín, me pongo la ropa y siento como que me estoy ahogando, ¿no? Como que algo pesa. Y un día pensé en el collar, me quité el collar y fantástico. Y entonces, es por la hipersensibilidad táctil y luego cualquier cosa en la ropa me aprieta, las etiquetas me molestan, pero que a todo el mundo nos puede molestar una etiqueta, pero es algo como muy exagerado, es como que de verdad me siento presionada y de verdad me agobia. Entonces, bueno, pues esto me pasa con la ropa por la hipersensibilidad táctil. Y luego sí que me pasa pues que en momentos de estrés, porque claro, la hipersensibilidad, tenéis que tener una cosa en cuenta que hablaremos de eso más adelante, pero bueno, os lo anticipo un poco, que cuando estás estresado y cuando en momentos de ansiedad o algo así, pues evidentemente la hipersensibilidad, al menos en mi caso, aumenta. Entonces, bueno, pues hay que tenerlo en cuenta, porque entonces, ¿qué pasa? Que si me dan un abrazo, que si yo estoy en un momento de estrés o tengo exámenes o algo así, no, por favor, no me des un abrazo porque lo siento de verdad un montón y me puede llegar a agobiar bastante. Y luego, bueno, en mi libro, que os lo diré más adelante, en el libro que escribí hablo de cómo yo percibo a la gente, para mí la gente tiene diferentes tactos y yo puedo calificar los tactos, una persona tiene un tacto, otra persona tiene otro tacto y eso para mí es lo que me pasa en mi hipersensibilidad táctil, que yo puedo clasificar a la gente dependiendo de lo que me genera su tacto y lo relaciono con mi hipersensibilidad del tacto. Entonces, esto es lo que pasa con esto. Entonces, bueno, pues que si tú le tocas a alguien y te dice que no, pues no, pues no es que no quiera estar contigo, no te quiera dar un abrazo o no sea porque no te quiere o algo así, sino, ostras, detrás de todo puede hablar, puede haber un real motivo, ¿no? Y hay que tenerlo en cuenta. Bueno, esto es relacionado con la hipersensibilidad táctil. Luego hablamos de la hipersensibilidad gustativa, que yo no tengo hipersensibilidad gustativa para nada. Os he puesto un puré, ¿por qué? Porque el puré es el típico ejemplo, Que el puré puede estar súper líquido, el puré puede tener grumos, ¿no? Entonces, igual hay gente que el puré con grumos pues no le mola porque lo siente más, pues esto tiene que ver con la hipersensibilidad gustativa, que evidentemente a una persona sin hipersensibilidad gustativa esto le puede pasar, pero el tener hipersensibilidad gustativa quiere decir sentir esto al máximo y ahora me estoy acordando yo mucho del COVID porque yo tuve el COVID en diciembre y a mí el olfato y el gusto se me distorsionó un poco y había comidas que me daban real asco y la hipersensibilidad gustativa tiene que ver un poco con esto también, Y en el síndrome de Asperger puede pasar, yo conozco muchos casos de gente que es como muy selectiva con las comidas, ¿no? Y puede pasar de verdad que no quieras comer algo porque a cualquier persona nos puede no gustar una comida pues imagínate que todo lo sabes como muy exagerado pues hay comidas que te pueden dar asco realmente pero no porque no quieras probarlas no quieras comerlas es que lo sientes tanto claro, yo en esto no os puedo dar cosa mía personal porque a mí no me pasa esto a mí me encanta probar las comidas pero a mí sí que me pasa una cosa con las comidas y es que bueno, esto quizás ya no tiene que ver con la hipersensibilidad pero como está relacionado pues yo os lo cuento que es que no me gusta nada compartir la comida nada lo he hecho y no he dicho nada me he callado no lo he hecho no pasa nada pero no me gusta nada compartirla eso de que la comida esté en el medio y cada uno coge lo que quiere no a mí no me gusta no soy matemática lo siento cada uno tiene que tener su parte entonces pues bueno y cosas más con la comida que puedan pasar pues tipo que a mí hay veces que no me gusta mezclar las cosas me tengo que comer primero pues el primer plato el segundo y hay veces que mezclar ingredientes no me gusta nada y tiene que ser por separado no me no soy yo o sea una ensalada me la como pero quizás en mi mundo ideal me gustaría comerme el tomate por separado la lechuga por separado la cebolla por separado no pero bueno como no tiene relación con la hipersensibilidad yo me lo salto y luego está la hipersensibilidad olfativa que a mí esto sí que me pasa con el COVID que se me distorsiona el olfato y que las naranjas por ejemplo las olía a podrido yo no me quiero imaginar una persona que tiene hipersensibilidad olfativa que de verdad sienta el olor sienta pues el olfato los olores pues muy exagerado pues yo intuyo que una persona que le pasa esto se tiene que sentir llegar a sentir muy muy agobiada imagínate que un olor que no le gusta pues lo siente mucho yo no os puedo dar tampoco experiencia personal de esto porque a mí no me pasa pero conozco a mujeres con Asperger que sí que les pasa y bueno pues para que lo tengáis en cuenta de que esto en el síndrome de Asperger también puede pasar desgraciadamente no os puedo decir nada de esto a nivel personal porque a mí no me pasa y luego está lo que diríamos lo que es la hipersensibilidad emocional ya hemos acabado con la hipersensibilidad sensorial me he saltado no he explicado que era la sinestesia y tal porque no tiene relación con el síndrome de Asperger y a mí me pasa le puede pasar a una persona sin síndrome de Asperger pero bueno si luego tenéis curiosidad me preguntáis y os lo cuento y luego estaría lo que es la hipersensibilidad emocional que tiene que ver con las emociones la hiperempatía esto es muy importante porque a mí me gustaría romper con el estereotipo de que las personas con síndrome de Asperger no somos empáticas una cosa es que tengamos una teoría de la mente diferente que eso es verdad la teoría de la mente por si os contextualizo un poco la teoría de la mente quiere decir o sea estudia como la capacidad de los seres humanos para ponernos en los zapatos o en la piel de otra persona claro ¿qué pasa? que nosotros funcionamos de una manera distinta y nosotros procesamos la información diferente entonces a nosotros ponernos en vuestro lugar es complicado ojo al recíproco al revés es igual porque entonces yo siempre tengo la teoría de que estamos hablando de dos teorías de la mente diferente porque a mí me cuesta ponerme en vuestro lugar pero a vosotros os cuesta poneros en mi lugar entonces bueno pero ¿qué pasa? que la empatía no llega a ser del todo eso la empatía tiene que ver más con cómo percibimos nosotros las emociones del resto y de verdad entender por qué la otra persona está triste o por qué la otra persona está contenta yo tengo hiperempatía y hay muchas personas con síndrome de Asperger y especifico las mujeres que tenemos hiperempatía y que tenemos síndrome de Asperger y esto ¿qué pasa? que yo veo una noticia en la tele y está viendo una guerra y yo de verdad lo siento como si yo estuviese viviendo la guerra y ¿qué pasa? que yo he llegado a llorar por eso y que bueno que es normal ¿no? hay muchas personas pues por películas y tal pues lloran y lo sienten y tal pero yo de verdad lo acabo pasando mal y o si una persona está contenta y le pasa algo yo de verdad siento esa felicidad como si la estuviese viviendo yo aunque yo en ese momento esté no esté pasando por un buen momento entonces y a mí me importa mucho la gente y a mí me gusta que la gente está bien y siempre estoy intentando ponerme en el lugar de la gente y siempre quiero siempre intento entender sus emociones y tal y lo siento de verdad cuando una persona está enfadada yo lo siento mucho y cuando una persona está triste yo también lo siento un montón o sea que que las personas con síndrome de Asperger podemos tener empatía incluso sentir las emociones de los demás de manera exagerada y que nos afecten yo hay veces que por este tema he acabado agotada y he tenido que llegar a casa y decir ostras que vivas tu vida y a veces que me afecta mucho sobre todo la gente más cercana que es normal pero yo lo vivo de una manera bastante exagerada y por ejemplo mi madre pues si a mi madre le pasa algo pues yo de verdad que lo siento mucho y si yo tengo que hacer algo para que ella esté mejor y tal pues yo lo hago porque lo siento como si me estuviese pasando a mi de verdad esto es lo que es la hiper empatía o como lo vivo yo al menos o sea que no es que no tengamos empatía sí que podemos tenerla y bastante otra cosa es que procesemos la información de manera diferente y nos cueste ponernos en nuestro lugar eso es otra cosa completamente distinta luego está la lexitimia que es lo que se está hablando de la incapacidad nuestra de 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 reconocer nuestras emociones a mi esto me pasa yo tengo lexitimia y cada día me levanto bueno cada día no hay muchas veces que se reconoce si estoy contenta si estoy triste pero yo me acuerdo cuando tenía 16 años o así que yo había muchos bueno la mayoría de mis días el 90% de mis días yo a mi madre le decía mamá es que no sé cómo me encuentro que es normal que a todos nos ha pasado alguna vez pero que te pase alguna vez es normal pero que te pase todos los días ya no lo es tanto o al menos eso me imagino entonces yo me levanto yo no sé yo me miro al espejo y yo no sé cómo estoy cómo estoy estoy contenta estoy triste yo lo único que siento es que o tengo todas las emociones a la vez o no tengo ninguna siempre me siento así nunca sabré decir estoy contenta estoy triste estoy frustrada estoy y sé lo que significan las emociones ok eso lo sé y sé la teoría y sé todo pero de ahí a yo decir estoy contenta estoy triste estoy enfadada ¿cómo estoy? y esa es mi pregunta cada día y trabajo diariamente bastante para yo acabar aprendiendo qué emociones yo tengo y al final yo he llegado a la conclusión de que esto es un tema no de no saber reconocer nuestras emociones sino de de tener que vencer la barrera de meternos en un mundo que no controlamos y que para nosotros es como muy inseguro porque va a ir todo como muy sobre la marcha y va a ir todo no hay nada controlado no hay nada que tú lo puedas prever entonces te asusta un poco y yo he llegado a esa conclusión de que de que lo que me pasa a mí en este caso es que me cuesta meterme en ese mundo porque digo uy me siento como desequilibrada como que me voy a caer porque no me siento segura pero bueno me pasa esto que cada día me levanto y digo como estoy que me está pasando y a veces me siento bastante perdida y me puede llegar a agobiar bastante y esto de la sobreimportación que os quería os quería explicar es que yo puedo llegar a llorar bueno o podía llegar ahora ya no por estas cosas pero de pequeña quizás yo perdía un boli y yo lloraba por eso entonces ¿qué pasa? que es como llevar la emoción al extremo ¿no? como sentirlo de manera exagerada porque un boli que es un boli compras otro y ya está diría una persona pero si para mí ese boli es importante y tal pues yo llego a llorar por eso o si por ejemplo yo qué sé no sé pues este es el ejemplo que tenía en la cabeza pero pierdas una cosa que para mí es importante y tú podrías encontrar la manera de 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 decir bueno pues vamos a ver cómo lo podemos solucionar pues me compro otro y ya está no pasa nada pero yo de verdad se lo siento mal me siento bastante mal y al revés igual a mí me regalan una cosa que para mí es muy especial y que para mí y que para mí significa mucho y yo estoy igual estoy dos semanas que estoy brillando de alegría ¿no? pero eso a mí también me acaba gastando porque es vivir la alegría de una manera exagerada me regalas por ejemplo a mí me encantan los peluches me regalas un peluche porque de verdad has pensado en mí y de verdad estás pensando en mí yo me siento súper alegre y llevo esa alegría al extremo y eso me acaba agotando y cuando termino esa alegría extrema es como que necesito tumbarme en la cama respirar y decir calma porque de verdad me acaba saturando entonces ¿por qué lo he llamado sobre importación? porque es como que las cosas te importan mucho ¿no? entonces bueno que un boli te importe pues te importa mucho ¿no? entonces nada visto todo esto de la hipersensibilidad social hipersensibilidad emocional hipersensibilidad sensorial yo os quiero decir cómo yo convivo con esto ¿no? porque ahora pues os oigo que si toséis que si estornudáis espero que no sea de COVID que sí que si que si las luces que si estas azules estas amarillas que si en fin y decís bueno pues ¿cómo lo haces todo? ¿no? para que para que vivir feliz ¿no? entonces yo os lo cuento pues yo lo he definido así mis estrategias es conocer primero hay que conocer porque sin conocer nada pues es imposible después de conocer lo que pasa que ahora os explicaré cómo yo consigo conocer mi hipersensibilidad a mí misma y todo eso después de conocer hay un proceso de entrenamiento ¿por qué? o al menos yo eso me hago a mí misma la hipersensibilidad no es una enfermedad no hay que curarla hay que aprender a convivir con ella es como si yo yo que sé pues no sé pues yo lo veo como una persona por ejemplo que está gorda y que quiere y que quiere bajar peso y que empieza a hacer deporte pues esa persona el primer día le cuesta un montón ¿no? y tiene que irse entrenando y poco a poco irá consiguiendo su objetivo pues aquí pasa parecido ¿qué pasa? que si un día yo me encuentro con el color amarillo y a mí me molesta yo quiero aprender a convivir con ello entonces tendré que ir entrenándome para que poco a poco el yo ver el color amarillo pues no es que me afecte menos es que yo sé vivir con él entonces el objetivo es ese y luego os explicaré cómo lo hago y luego gracias a entrenar gracias a entrenarme a mí y no para poder convivir con todas estas cosas yo lo que consigo es aprender y esto funciona como todo tú cuando te vas a preparar a un examen de matemáticas por ejemplo o de literatura o lo que sea tú lo que haces es estudiar para poder aprobar el examen pero puede ser que lo suspendas y si lo suspendes pues tendrás que ir a ver pues otro método de estudio meterle más horas porque te cuesta y así se aprende ¿no? fallando y que yo me enfrente al color amarillo y que me molesta pues lo vuelva a intentar que me siga molestando lo vuelva a intentar yo sé que me va a molestar pero yo quiero llegar ese es mi objetivo que yo esté que me moleste pero que bueno que pueda vivir con él entonces pues bueno pues así es como yo hago todo con mi Asperger y en específico con la hipersensibilidad entonces pues nada pues ¿cómo hago el proceso de conocimiento? yo lo hago así yo analizo cuando puedo tener hipersensibilidad pues por ejemplo igual en mi casa no puedo tener hipersensibilidad yo estoy en mi cuarto y en mi cuarto no tengo hipersensibilidad porque yo estoy cómoda en mi cuarto mi cuarto es como mi hogar ¿no? mi lugar de refugio y entonces ahí no tengo hipersensibilidad si no me tengo que preocupar por esto y una cosa menos pero yo por ejemplo sí que puedo tener hipersensibilidad pues por ejemplo yo vengo aquí en este sitio yo sé que me puede pasar que gracias a Dios las paredes no son amarillas pero bueno yo sé que me puede pasar pues lo de los focos yo sé que que mirad por las mascarillas no veo qué cara estáis poniendo entonces para mí eso es maravilloso pero si no tuvieseis las mascarillas y yo viese las caras yo sé que me puedo encontrar con eso en el encuentro que no sé que con vuestras caras si os está gustando la ponencia si no os está gustando al final me voy a casa pues bueno lo que haya sido ha sido y y y entonces pues eso significa ¿no? cuando puedes tener hipersensibilidad y es interesante verlo porque si tú te vas por ejemplo a casa de una amiga y estás muy familiarizada con esa casa y ahí no sientes nada pues maravilloso pues ya sabes que cuando vayas a esa casa te tienes que olvidar de la hipersensibilidad porque no te va a pasar luego está ¿dónde? ¿dónde me puede ocurrir? que está muy relacionado con el cuándo pues igual pues si vengo aquí y en este espacio me puede ocurrir o igual tengo hipersensibilidad en el baño y no en mi cuarto por poner un ejemplo pues 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 yo analizo también dónde puedo tener esto ¿no? que si voy a un centro comercial pues en los centros comercial me puede pasar porque hay mucha gente que si hago un viaje y me voy a Madrid en Madrid yo puedo tener mucha hipersensibilidad porque me agobia mucho el sitio es muy grande y no puedo igual me voy a un pueblo y en el pueblo no no tengo hipersensibilidad ¿por qué? porque es un sitio más tranquilo porque hay menos ruido porque hay menos cosas y entonces pues bueno eso también lo ves entonces tú te empiezas a conocer y dices bueno pues mis vacaciones ideales igual no es irme yo que sé a la playa llena de gente igual mis vacaciones ideales son irme a la montaña donde hay menos estímulos hay menos ruido yo vivo más feliz pues te sirve también para estas cosas es muy importante bueno ¿con qué tienes tu hipersensibilidad? ¿no? lo que hablábamos antes de la misofonía que tengo que saber yo muy bien pues si me produce más hipersensibilidad yo que sé pues como lo de los colores si el color amarillo o el color azul yo no tengo hipersensibilidad con el color azul ni aunque sea forforito pero el color amarillo sí entonces yo tengo que saber qué es lo que me produce a mí la hipersensibilidad igual no me produce hipersensibilidad yo que sé que tú hables muy alto y sí que me produce hipersensibilidad que tú despalmas y que me aplaudas entonces podéis aplaudir después no hay ningún problema igual pues tienes que saber con qué ¿no? y tienes que hacer eso entonces yo hago este proceso y luego conocer por qué que ya lo veíamos porque tú cuando sabes que todo esto viene de aquí del cerebro y que no estás loco y que así funcionas pues vives mucho mejor entonces yo conociendo estas cuatro cosas pues es de aquí de donde parto no yo para poder convivir con la hipersensibilidad cuando yo conozco todo esto es mucho más fácil porque yo ya sé a dónde puedo ir sin preocuparme y a dónde puedo ir teniendo que decir bueno pues vamos a montar una estrategia para poder convivir con la hipersensibilidad pero ya es como que vivo más tranquila ya sé lo que hay ¿no? después yo lo que hago es vale pues por ejemplo yo sé que si bueno con el color amarillo que os ponía el ejemplo antes el color amarillo no va a desaparecer por mí no lo va a hacer no le puedo decir yo al mundo hola estoy aquí quita el color amarillo del mundo ¿no? va a seguir existiendo entonces desgraciadamente entonces yo pues lo que hago es que tengo unas deportivas que son azules y aquí son amarillas entonces cada vez pues yo me voy si me salgo a correr o me salgo a andar o hacer deporte o algo así me pongo mis zapatillas que tienen color amarillo entonces yo con eso consigo que que aprenda a vivir con el color y es muy poquita cosa o sea tiene color amarillo y yo lo veo y entonces yo pues cada día estoy un rato con ese color eso que pasa que como es algo pequeño es algo que no me gusta yo consigo ser consciente de que el color amarillo va a estar ahí siempre y de que yo tengo que ser su amiga en cierto sentido entonces yo así claro como me entreno y como convivo con el color amarillo porque no no tengo otro remedio pues llega un día en el que yo por ejemplo con esta mujer que me encontré que tenía el abrigo amarillo no me eché a llorar porque yo soy capaz de echarme a llorar por esto no me eché a llorar no me dolía o sea yo sabía que me dolía pero lo podía aguantar ¿por qué? porque yo a mí misma me había hecho estos mini mini entrenamientos ¿no? o tengo post-its en casa que los post-its suelen ser amarillos y yo claro yo me los solía comprar de otro color pues un día dije que bueno pues que me los compro amarillos por hacer probatinas no a ver yo como me iba mejor y con los post-its pues funcionó bastante bien yo viendo el color amarillo es como que me entrena a mí misma ¿no? ¿qué otro ejemplo os puedo poner? pues a ver pues no sé ahora ya me he dicho tantas cosas que no sé bueno pues yo yo hago esto ¿no? en general me entreno a mí misma y y digo bueno pues esto pasa y luego oye también conozco mi límite y también hay que conocer el límite y dices pues si a mí me molesta mucho la luz del sol o me molestan mucho los ruidos he ido a un concierto o he ido a una fiesta de cumpleaños y he estado un rato en la fiesta de cumpleaños y ya no puedo más porque me saturo pues vete a la fiesta de cumpleaños que no pasa nada si tú has ido te han invitado y has ido porque quieres ir y llega un momento que no puedes porque ahí está tu límite ostras pues no pues no te fuerces tampoco no que acabas pasándolo mal entonces vuélvete a casa y a mí me ha pasado de ir con mis amigas todos los colores toda la gente que hay muchos estímulos y yo tener que decir oye yo me voy y hay veces que ha sido un poco difícil porque yo no quería irme pero claro me estaba saturando todo un montón entonces te tienes que ir entonces pues bueno también es cuestión de conocer de conocer el límite ¿no? y esto es lo que lo que también hay que intentar descubrir porque y luego el aprender lo que os comentaba antes yo claro yo una vez me entreno luego yo llego por la calle me encuentro un olor amarillo y y lo paso fatal pues bueno pues a ver que ha podido pasar ¿no? para que yo haya llegado a ese punto o ¿qué es lo que estoy haciendo mal? para que yo me llegue a echar a llorar ¿no? porque no quiero eso eso lo quiero evitar o ¿qué puede pasar para yo que sé cómo puedo hacer que yo no puedo hacer que la gente que la gente deje de comer pipas por ejemplo pues qué estrategias puedo tener yo para poder vivir con esas pipas pues quizás yo puedo llevar siempre pues unos unos ¿cómo se dice? o unos tapones para los oídos yo lo llevaba en los exámenes porque en los exámenes a nada que alguien pues un boli o una cremallera de un pantalón o algo así yo lo oía y lo oía muchísimo y me molestaba bastante entonces siempre llevaba mis tapones para hacer los los exámenes entonces claro pues bueno pues yo voy aprendiendo y voy viendo a ver que cómo puedo yo darme estrategias ¿no? que pueden ser cosas así o ponerme lo de las gafas de sol pues igual tú ves que las gafas de sol te funcionan en un bar y que las gafas de sol con otras luces pues no te hacen nada pues eso ya ya depende y vas vas probando cosas y es cuestión de probar probar y ver lo que funciona y lo que no funciona entonces yo quiero terminar mi charla con esta frase que yo me digo a mí misma esto también me lo he inventado yo no está por Google o sea no os preocupéis por eso yo siempre digo que las personas y en este caso las personas con síndrome de asperger somos como caramelos ¿no? ¿esto qué quiere decir? que cuando tú te comes un caramelo dices o sea los caramelo ojalá no ojalá un caramelo tuviese envoltorio rosa y supieses que lo de dentro va a ser rosa eso sería maravilloso pero no suele ser así o sea el envoltorio lo hacen de un color y el caramelo pues el que te toque la lotería ¿no? entonces pues bueno pues las personas yo creo que también somos así en general que por fuera por fuera podemos ser verdes pero por dentro podemos ser rosas ¿esto qué quiere decir? que no que no te suene raro cuando una persona se te se te separa en su interior puede realmente haber un motivo para que no te quiera dar un abrazo y no será que no te quiera dar un abrazo sino será que no sabe no puede dártelo por algo más entonces preguntas ¿tenéis alguna pregunta? ¿habías mencionado que con lo de la misofonía puede pasar que es algo similar a lo de la hipersensibilidad cromática es lo que he notado que ciertas cosas te molesten más que otras estoy pensando ¿puede ocurrir como el inverso? como tienes que tener ciertas condiciones para que algo no se te moleste como por ejemplo en mi caso cuando cuando como cosas tengo que poner una cantidad ridícula de vinagre sobre las cosas para que pueda disfrutar de ellas porque si no saben raro para mí bueno si eso tiene sentido sí pues puede pasar perfectamente yo creo que aquí depende de la persona yo creo que eso puede pasar si tú con el vinagre comes las cosas mejor porque te saben mejor pues oye pues ahí has encontrado una manera de poder probar determinados alimentos y una estrategia para poder comer mejor pues enhorabuena y otro que tenía es que la semana pasada en mi sesión de terapia vimos un un vídeo tuyo sobre otra estrategia que tenías sobre como crear una personificación de tu hipersensibilidad y quería saber dónde en ese esquema cabría dentro vale bueno pues evidentemente en el de las estrategias y que es verdad es que yo pues cada charla me la miro me la repaso sí pues aquí yo lo que tengo yo lo que hago es ver a mi hipersensibilidad como una persona vale o sea y esto esto todo viene porque bueno tuve una entrevista hace tiempo de una chica de México que vino aquí y me entrevistó y y y hablando con ella pues me contó que su hijo tenía pues cuando iba en el coche tenía muchas ganas de ir al baño y de hacer pis y tenía ganas de parar el coche a hacer pis y tenías que parar el coche aunque estuviese en mitad de la carretera para que le hiciese pis y y no y pues tenía tenía que aprender a aguantarse y entonces su madre le dijo pues háblale a tu estómago y dile a tu estómago que que no puedes ir al que se calle o sea que no que no haga pis bueno pues él cuando cada vez que que tenía ganas de hacer pis y no podía hacerlo le decía a su estómago literalmente le decía oye ahora no se puede ahora no no lo hagas y se aguantaba y así funcionaba entonces yo hago algo parecido con mis hipersensibilidades y yo las personifico yo las trato como si fuesen personas entonces yo quiero que se note que yo soy la que mando que la hipersensibilidad no me puede dominar entonces si yo si yo necesito que la hipersensibilidad auditiva por ejemplo en un en un caso no puede aparecer estoy haciendo un examen y no y no la necesito me estorba pues yo le digo yo la trato como una persona y le digo bueno pues te encierro en esta jaulita y luego cuando cuando llegue a casa pues puedes salir entonces yo con esa ayuda mía cerebral pues o sea esta estrategia mía consigo que me que me moleste menos luego en casa pues lo exteriorizo más pero pero aquí por ejemplo pues yo vengo interiorizada de que bueno de que no le haga caso a estas luces de que esto no me puede afectar y entonces ya vengo ahí con esa visión y no no me afecta tanto entonces sí pues lo pondría en las estrategias evidentemente ¿en qué parte? vale no te respondía a la pregunta que desastre vale pues yo creo que pues no sé es que lo he hecho este esquema distinto yo creo que no lo sé pues aquí yo creo que que en el entrenamiento sí bueno os queda claro a todos entonces vale pues nada pues ahí lo pondría hola bueno primero darte las gracias por venir y contarnos tu testimonio porque creo que es súper importante y luego tengo una pregunta saber si tus hipersensibilidades a lo largo de tu ciclo se han ido modificando vale buena pregunta eh sí eh yo me acuerdo de pequeña que había cosas jolín ahora ponerte un ejemplo a ver eh sí pues por ejemplo eh yo creo que yo creo que es que conforme te vas haciendo más mayor vas pues como que vas aprendiendo y vas y aprendes a convivir con todo esto entonces es como que a mí al menos me afecta menos porque a mí me gusta mucho socializar me gusta mucho conocer gente y el hecho de moverme de aquí para allá pues hace que yo esté más acostumbrada a todos estos estímulos ¿no? eh y que te puedo decir que por ejemplo tengo épocas y épocas por ejemplo con el color amarillo hay veces que que como que me afecta muchísimo y hay veces que no y con lo y con lo del estrés es un es un claro ejemplo de que de que si yo tengo un año que estoy muy estresada a mí uff me satura todo muchísimo pero todas las hipersensibilidades es 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 muy exagerado y me cuesta mucho canalizar determinadas cosas eh yo por ejemplo con el ejemplo este que os he puesto antes este de aquí eh a día de hoy puedo estudiar con negritas y con subrayados y cosas porque he aprendido a concentrarme con y no me afecta tanto porque yo he hecho el esfuerzo de aprender y a veces a mí casi que me facilita las cosas y he aprendido a a estudiar con esas negritas y esos subrayados y tal cuando yo tenía 14 años o si no había manera era imposible me tenía que pasar todo a un papel porque no podía yo creo que claro que antes del diagnóstico yo no sabía que tenía síndrome de Asperger entonces el no saber que tenía síndrome de Asperger creo que iba bastante perdida y había muchas cosas que me pasaban lo que pasa que es que ponerte ejemplos concretos ahora no se me ocurre pero pero sí que ha habido bastante cambio desde que me dieron el diagnóstico yo ahora puedo tolerar muchas más cosas que antes no toleraba por ejemplo yo ahora no me echaría a llorar por un boli porque yo he aprendido que eso pues en verdad tampoco es tan importante y aprendo a controlar esa parte y yo eso sí que en esa parte sí que es verdad que antes del diagnóstico me costaba bastante y lo pero claro no lo conoces esto entonces como no lo conoces pues está todo como altibajos y ahora pues mejor y yo supongo que claro que por ejemplo a lo largo de tu vida te puedes encontrar con nuevas situaciones y ahora yo por ejemplo ahora estoy buscando trabajo quiero irme a trabajar pues yo no sé lo que me puedo encontrar ahí entonces ahí me puedo encontrar nuevos estímulos que yo no sé convivir con ellos porque aún no los he vivido entonces bueno pues yo lo que pasa que es que no sé cómo responderte porque la hipersensibilidad es algo que siempre va a estar ahí sabes entonces la misma hipersensibilidad tendrás cuando tienes 3 años que cuando tienes 80 siempre va a estar la misma otra cosa es que bueno pues que en etapas de tu vida pues el entorno lo que sea te ponga las cosas más fáciles o tú a ti mismo para poder convivir con ellas pero la hipersensibilidad en sí yo creo que está ahí siempre a la misma no sé igual he hecho un lío así no, no se ha entendido perfectamente vale hola hola soy José ah vale yo he estado igualmente me ha gustado conocerte porque he descubierto mi némesis es que a tu mundo hipersensible yo vivo en el opuesto eres hiposensible hiposensible a todo lo que os he mencionado vale en la percepción me hace mucha gracia esas hipersensibilidades porque yo vivo en el lado opuesto claro y me he pasado toda la vida chocando contra el mundo que el mundo no lo notaba claro y ya mi caso es al contrario mi caso es que estoy estoy aprendiendo a sentir lo cual es muy complicado ya ya me pasa al revés que yo a veces quiero aprender a dejar de sentir te puedo enseñar alguna cosa si quieres vale vale pero yo por ejemplo con esto ahora que lo dices a mi me choca bastante porque yo por ejemplo tiendo a hablar muy alto y muchas veces me tienen que decir baja el volumen y hay muchas personas con síndrome de Asperger que tienden a hablar como más bajito y yo yo no soy experta en este tema pero me intento crear la teoría de que yo como vivo con hipersensibilidad y lo oigo todo mucho más alto yo hablo como al mismo volumen de lo que oigo por eso tiendo a hablar más alto sin embargo una persona hiposensible me animaría a pensar que como lo oye todo más bajo pues su manera de hablar es como más baja porque a mi me ha yo grito con una pesca pues nada no pasa nada soy una pesca teoría fallada pero yo no necesito esto para que se me inquieta vale de hecho genial maravilloso que alguna alguna pregunta más no era comentario alguna pregunta más sí ¿te gusta tener el asperger? pues sí a mí me gusta tener asperger y bueno es que a ver sin tener asperger no sería yo entonces yo no puedo quitar esa parte de mí y a mí me gusta ser yo y a mí me gusta mi vida entonces sí pues sí claro pues a mí mi asperger me gusta es importante como sentir y experienciar el mundo desde cuando más puntos de vista que puedas cuando más mejor porque tienes una imagen más completo del mundo claro o sea yo siempre he dicho que las personas con síndrome de asperger tenemos que aprender cómo funciona el mundo por necesidad y las personas que no tenéis asperger pues no lo necesitáis para vivir vuestra vida podéis vivir vuestra vida sin conocer cómo funciona nuestra mente porque nosotros somos minoría ¿no? entonces yo de verdad agradezco mucho cuando personas que no estáis dentro del espectro os interesáis de verdad de manera voluntaria en verdad porque tampoco o sea sí si tenéis hijos con síndrome de asperger yo entiendo que queráis hacerlo pero al final no es una necesidad vuestra podéis vivir en el mundo sin ello entonces yo de verdad agradezco mucho cuando por voluntariedad lo hacéis porque para mí en particular significa mucho yo creo que para el mundo es bueno que podamos llegar a entendernos y comunicarnos sin guerras ni cosas que tampoco es cuestión entonces si no hay ninguna duda más pues yo lo cuando hablabas del tema de que se interesen otras personas no sé en tu trayectoria a nivel educativo en el colegio en el instituto tú has notado que maestros profesores se han interesado por intentar ayudarte o pues hasta que no me lo diagnosticaron pues no yo claro yo era yo era de los mejores expedientes de la clase yo sacaba pues no ves y dieces entonces claro la alumna ideal no puede tener ningún fallo entonces no se lo planteaban es que ni siquiera yo cuando yo sufrí bullying cinco años y yo cuando cuando le comentaba a los profesores alguna experiencia mía decían bueno pues cosas de chicos ¿no? cosas que pasan y no se llegaban a imaginar que a mí yo podría estar sufriendo por dentro siendo que sacaba todo dieces no siendo que era la alumna ideal entonces no pues yo no he sentido interés he sentido interés cuando a mí me han dado el diagnóstico y a partir del diagnóstico yo como contarlo un poco pues ahí sí que en muchos casos sentía interés en muchos otros la gente me decía pues tú no tienes Asperger porque como yo paso desapercibida y yo puedo hacer que no se me note el Asperger sin ningún problema pues la gente pues dice pues no no tienes Asperger y no se lo creen directamente entonces claro he tenido casos de todo pero afortunadamente hay mucha gente que se interesa y creo que que vamos por el buen camino pero pero sí aún hay por ahí que que bueno que no se recoge y sobre todo en el mundo laboral por ejemplo yo no quiero contar que tengo Asperger porque no sé cómo se lo puede tomar la gente entonces yo creo que en ese sentido aún hay que mejorar un poco porque si de verdad se tomase bien o que se tomase como que es algo normal yo no tendría por qué tener esta sensación de contar mi diagnóstico pero a día de hoy pues hay veces que me lo pienso y digo pues en esta situación mejor como yo puedo pasar desapercibida y se puede no notar pues perfecto no pero ojalá no ojalá yo pudiese tener esa libertad y sentirme segura de contar el diagnóstico sin ningún problema Hablabas también del tema de la diferencia entre los chicos y las chicas el tema de que muchas estén de forma invisible o pasen tan desapercibidas no sé si puedes comentar algo al respecto muchas chicas también pasan por el instituto con mucha ansiedad nadie se da cuenta claro ¿qué pasa? si las mujeres con síndrome de Asperger tendemos a pasar más desapercibidas hasta tal punto que ahora las mujeres con síndrome de Asperger se autodiagnostican yo conozco a mujeres con Asperger que con 50 años que me escriben en el Facebook y que me dicen ostras es que acabo de descubrir que tengo síndrome de Asperger me siento como muy identificada con todos los rasgos y no han ido a ningún sitio y quizás han pasado a lo largo de su vida como por muchos diagnósticos pues yo que sé fobia social anorexia esquizofrenia un montón de diagnósticos que no sé que no es ellos incluso pues yo que sé altas capacidades o cosas así que no que al final es todo pues síndrome de Asperger ¿no? o trastorno del espectro autista con respecto a los hombres sí que es verdad que bueno pues que ya de por sí hay diferencias entre hombres y mujeres no lo podemos negar eso es algo que es así entonces pues en el Asperger pasa exactamente lo mismo y pues a un hombre a un chico se le puede diagnosticar Asperger con mucha seguridad con tres años o cuatro a una mujer cuesta más yo me animo a pensar de que las mujeres en el síndrome de Asperger sí que tendemos a buscar como pues por ejemplo muchas de las mujeres Asperger pasamos desapercibidas porque imitamos a la gente y yo por ejemplo eso no es hay en algunos hombres con síndrome de Asperger que eso no lo veo entonces bueno pues qué pasa que yo imitando a la gente yo por ejemplo cuando voy a comprar el pan yo no lo hago yo yo lo hago porque lo tengo robotizado en mi cabeza y yo lo que hago es contar un diálogo o sea contar algo que tengo en la cabeza ya memorizado no sale de mí sale pues está automático entonces qué pasa que así pasas desapercibido pero sientes muchas otras cosas dentro no sé es que no sabría que decirte pero sí que es verdad que hay diferencias entre hombres y mujeres por ejemplo la hipersensibilidad olfativa la tienden más a tener mujeres con Asperger que hombres por lo que he leído y lo que me ha informado y tal no tengo ni idea de por qué pero bueno pues hay diferencias entre hombres y mujeres interesantes y sobre todo lo de las mujeres que ahora va apareciendo más casos es interesante que veamos que porque no se nos ocurrió antes focalizarnos también en las mujeres pues interesante seguir estudiando todo esto gracias por la pregunta cuando dices que no se te o sea lo disimulabas sí que no no era apreciado por por otras personas ¿cómo lo conseguías? y luego cuando salías de la situación en la que estabas como fingiendo o disimulando ¿qué te pasaba? vale cuando salía de la situación o sea cuando enseñaba mi Asperger exacto o sea tú has contado que estás en el instituto bueno en el instituto y me imagino que para que se diesen cuenta tan tarde tan tarde con 16 años sí habías fingido mucha o sea habías estado oculta o disimulando mucho tiempo sí y no o sea no se me diagnosticó antes porque la gente tampoco prestaba atención o sea yo creo que esa parte está y que yo sí que yo tanto cuando sí que se fijaron y dijeron podría tener Asperger yo creo que yo mostraba lo mismo lo que pasa que en un caso sí que hubo más interés en decir ostras pues mira o que sin más yo ahí exteriorizaba más cosas pues porque era más adolescente o porque estaba en otra época de desarrollo y entonces pues se veían más cosas que esto también pasa con 10 años pues no sabes muy bien simplemente ves que yo soy diferente pero no no te llegas a imaginar tantas cosas con el tema de los exámenes en bachiller sí que se veían más cosas sobre todo a nivel de ser muy 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 literal y entonces claro a los profesores les chocaba claro que ahí mis notas bajaron por este tema entonces claro pues sí que les mosqueo eso no es algo que yo que yo por ejemplo yo eso no lo puedo ocultar porque yo lo pillo todo bastante literal pues es lo que hay pero sí que es verdad que yo cuando antes del diagnóstico yo me sentía muy diferente aunque no me imaginaba que podría estar en el espectro y yo lo que hacía era que me creaba una máscara social la máscara social que se habla cuando hablas de las mujeres con Asperger pues se habla mucho de la máscara social yo lo que hacía y no es broma yo me salgo yo me salía de pequeña a la calle a observar como la gente socializaba entonces yo iba cogiendo cositas de la gente y yo me creaba a mí un personaje y yo salía a la calle y yo no era yo yo era un personaje que me había creado yo con sus rasgos neurotípicos y yo pues con esto esto y esto y así pasaba desapercibida que pasa que me cansaba muchísimo yo salía a la calle y yo digo yo no estoy siendo yo y a mí me gustaría ser yo pero sé que no puedo ser yo porque si soy yo pues sufría bullying entonces yo digo es que si si sufro bullying sin ser yo imagínate si soy yo pues me generaba un cosmental horrible y yo lo hacía así y a día de hoy si yo por ejemplo quiero ir a una entrevista de trabajo yo sé que en una entrevista de trabajo pues las hipersensibilidades en este caso pues no me pueden afectar pues yo me pongo mi máscara social y me y esa máscara social no tiene hipersensibilidades yo me la pongo y cuando me la pongo yo no tengo hipersensibilidades y en qué pasa que cuando salgo cuando me la quito estoy bastante saturada y es como dar un golpe ¿no? porque porque digo pues pues me cansa pero pero bueno bueno pues así pues con máscara social y con con decir bueno pues no puedes hacer esto en este momento y y así paso desapercibida imitando a la gente mogollón o sea yo imito a la gente muchísimo hasta tal punto de ver gente que dice una expresión y veo que esa expresión en un contexto queda bien yo luego cuando veo que estoy en un contexto parecido la digo pues por ir aprendiendo entonces o sea sí pues yo me paso mucho en imitar a la gente y con eso he pasado bastante bastante desapercibida vale y cuando cuando dices que estás cansada sí es porque o sea ¿cómo sabes que estás cansada? ¿cómo tu reacción corporal tu tu manera de estar ¿lloras? por ejemplo sí yo cuando estoy cansada tiendo a llorar bastante y si no pues porque igual que yo que sé ¿cómo sabes que estás cansada después de haber corrido una maratón? porque te cansas ¿no? y lo sientes pues esto es parecido es cansancio mental es tu cabeza no puedes pensar yo me pongo después de estar cansada me pongo incluso a hacer matemáticas que a mí me encantan no puedo porque no no puedo pensar estoy cansada mentalmente y de verdad necesito la cama tumbarme dormir porque estoy cansada y yo es cansancio mental más que otra cosa y me pongo a pensar y de verdad que me cuesta o sea que sí parece que no pero esto es real a mí me pasa bueno te puedo decir que a mi hijo también bueno pues me alegro de no ser la única no porque es que es verdad que yo he tenido muchas discusiones sobre este tema y mi hijo pues no parece lo que es y sin embargo cuando llega a casa pues está muy cansado además me lo dice ahora ya he aprendido a decírmelo y me lo dice estoy cansado lo que pasa que él todavía no sabe exactamente por qué ni él finge usa expresiones de la gente en otros contextos hasta palabras que no sabe lo que significan pero las usa muy bien a mí me ha pasado también las usa súper bien pero por eso te hacía la pregunta por entenderlo un poco más vale pues a mí me pasa esto pues imagínate si por la hipersensibilidad acabas así de cansado si le sumas todo lo demás pues acabas el triple gracias de nada hola yo soy Joan también soy Asperger y y bueno yo durante toda mi vida he sido un chico que me he intentado hacer pasar por un neurotípico y me ha costado toda la vida querer demostrar quién soy en realidad y no sé si a ti te pasaba lo mismo hombre pues sí a mí me ha costado mostrar quién soy incluso a mi familia incluso a mi madre a mi padre de hecho yo muchas veces me sentía más yo fuera de que a ver que yo creo que en la adolescencia esto no sé si será normal o no a mí es que es que claro yo os comento yo todo lo que vivía yo por ser Asperger yo pensaba que le pasaba a toda la gente entonces cuando yo descubrí que las cosas que a mí me pasan no le pasa a la gente yo ahora a veces me siento perdida a veces digo lo que me pasa a mí le pasará al resto no le pasará al resto será por mi Asperger no será por mi Asperger entonces a mí sí que me ha pasado de no mostrarme yo y es bastante complicado y encontrar personas con las que de verdad pueda ser yo 100% yo es que creo que a día de hoy en este preciso momento con la única persona con la que soy yo 100% es conmigo misma y os lo digo con sinceridad porque hay determinadas cosas de mi Asperger que me da un pánico terrible mostrarlo al exterior incluida mi madre mi padre mi hermano o mi familia porque no sé si podrían llegar a entenderlo y no sé si me siento yo preparada para mostrarlo entonces te puedo decir que a día de hoy poco a poco mejor pero con la única persona con la que soy 100% es conmigo misma porque yo sé que a mí me entiendo y que a mí me respeto a mí me valoro y me da mucha cosa mostrarlo al exterior y esto es algo que a mí me gustaría cambiar pero es bastante difícil y otra cosa con el tema de la hipersensibilidad a mí yo de pequeño escuchaba los fuegos artificiales y me tapaba los oídos siempre pero luego con el paso de los años era como si no pasase nada pues eso es a lo que me preguntabas tú también que bueno pues con el paso del tiempo puede cambiar y que un ruido que te molestaba antes ahora ya no te molesta no sé yo creo que por ejemplo a mí con los con los petardos a mí también me pasaba que yo cuando iba a ver los fuegos artificiales con mi madre o algo así me tapaba los oídos también porque me molestaba mucho y a día de hoy puedo escucharlo sin ningún problema yo creo que es que te acabas acostumbrando o vas creciendo y lo ves de otra manera no sé pero sí puede pasar perfectamente no sé ¿alguna pregunta más? por mí podemos terminar que ya llevamos un rato no es por nada entonces antes antes de acabar espera un momento antes de acabar yo que falta la parte importante que es promocionarme a mí misma entonces aquí tenéis mis redes sociales en la que más activa estoy es aquí el diario de un asperger lo que es el blog no escribo mucho porque pues no sé no me sale ya escribir ahí entonces esto pues lo tenéis para leerlo si queréis luego tenéis el diario de un asperger en facebook que sí que estoy muy activa ahí bastante y me podéis escribir por la mensajería de facebook si queréis escribirme pues por cualquier duda cualquier cosa yo estoy encantada y os respondo con bastante bastante rápido o eso intento entonces aquí me podéis encontrar con bastante facilidad en mi instagram también es un instagram público así que que me podéis contactar por aquí aquí suelo subir vídeos los que subo en el facebook lo suelo subir a youtube y por si no tenéis facebook y luego este es un libro que escribí que cuenta más o menos mi blog no mi blog sino la vida de una chica con asperger que es mitad yo mitad ficticio así no sabéis lo que es mío y hombre es que si no sería como desnudarme mucho y entonces pues yo que sé lo tenéis así por si lo queréis echar un vistazo lo podéis encontrar en amazon entonces nada esta soy yo me alegro mucho de haber venido y que espero que os haya gustado entonces muchas gracias aplausos 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 Gracias.